¡Oh, que corran, que corran! ¡No, no se va a ganar, pero... ¡No, no se va a ganar, pero... ¡No, no se va a ganar el perro! ¡No se va a ganar el perro! ¡No! ¡Cuidado el robo, eh! ¡Cuidado el robo! ¡Dвол conviene! ¡Cuidado el robo! ¡Delango Chira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.